Estas son las notas del Rey Ali Hola que tal, continuamos con estas notas del Rey Ali en este jueves Bueno, noticia desde la noche anterior, la salida de Estoy Aquí, lo nuevo de Luis Mario Oñate y Kiko Ramos Que a propósito los tenemos aquí en el set del canal 12 Que más Luis Mario Bien, bien compadre Javier, bien, bien, gracias Yo contento por la aceptación que ha tenido este gran trabajo, estoy aquí Kiko Y el bien hermano, muy emocionado y de verdad que le entregamos todo a todo este público tan lindo, esta gran producción Y la linda Patti que dice Un beso, saludos a todos y también disfrutando de lo nuevo de Luis Mario Kiko no se sabe por qué está más emocionado, si por la salida del sitio o por tener a Patti al lado Bueno Luis Mario, cómo van las cosas Bien, bien, gracias a Dios, la aceptación, la publicación muy positiva, los comentarios positivos Y esto nos llena de satisfacción y nos da fuerza para seguir trabajando por este gran proyecto ¿Dónde pueden adquirir esta producción discográfica? Estoy aquí Bueno, en la Casa de la Música, donde la intervías Con el medio de Colombia también Y a domicilio al 300-8773 El es Luis Mario Oñate, Kiko y Patti que están en estas notas del Rey Ali Esta es la estación del Vallenato Reyali.com